Voy a invitarles a que se coloquen sobre sus pies en esta mañana y vamos a hacer algo bien especial. Vamos a orar unos 10 minutos aproximadamente. Pero no quiero que oremos por cualquier cosa, sino quiero que en esta mañana le digamos al Señor, quita todo aquello que impide, que te alabe, que te sienta en mi vida. Quiero sentir tu gozo en esta mañana. Eterno Dios. En esta mañana estoy ante ti, muy buen Dios, agradecido contigo, Señor Jesús. Porque tú me has permitido ver un día más el sol, Señor Jesús. Porque tú me has permitido llegar a este lugar, Señor Jesús. En esta mañana, mi Dios, te pido de una manera especial, Señor Jesús. Que me quites todo aquello, quizás, Señor Jesús, que me impida, Señor Jesús, entrar en tu presencia, mi Dios. Quiero dejar todos aquellos problemas, esas dificultades allá afuera, Señor Jesús. Porque en esta mañana he sacado este tiempo, es solo para ti. Para nada más, porque yo solo quiero adorarte en esta mañana, en espíritu y en verdad, Señor Jesús. Quizás a veces, Señor, no tengo fuerzas, quizás a veces me siento cansado, pero miro hacia allí, hacia el cielo, y sé que tú eres más grande aún que el firmamento, Señor Jesús. Jesús, y cómo no venir y adorarte y glorificarte, y decirte lo hermoso que tú eres, lo maravilloso que tú eres para con nosotros. Yo sé que tú estás aquí, Señor Jesús, y dale la respuesta, Señor Jesús, a mi petición en esta mañana. Porque yo quiero, Señor, que tu espíritu en esta mañana se derrame sobre este lugar, y podamos sentir tu presencia, porque no nos queremos ir como vinimos, queremos irnos diferentes, Señor Jesús. Queremos irnos gozosos, mi Dios. Danos fuerzas, Dios mío, danos fuerzas espirituales, Señor Jesús. Danos entendimiento de tu palabra cada día más. Enséñanos, Dios mío, enséñanos a levantarnos en las mañanas. Enséñanos a disgustarte, Señor Jesús, en las mañanas, en las tardes, en los ayunos, Señor Jesús. Enséñanos a orar cada día más. Enséñanos a buscar tu rostro cada día más. Y por eso hemos venido en esta mañana, porque somos grandes necesitados de tu presencia. Por eso venimos ante ti, Señor Jesús. Porque sabemos que sin ti nada somos, que sin ti no tendremos fuerza, Señor Jesús, para mover a un dedo, Señor Jesús. Por eso te pido, Señor Jesús, que los que estamos en este lugar, Señor Jesús, podamos sentirte, Señor Jesús, en nuestras vidas. Y que podamos decir que culto tan maravilloso, porque se sintió la presencia, que podamos ser tus testigos, Señor Jesús, y que nos podamos danzar en tu presencia. Y que podemos decir, tú eres maravilloso y tú eres santo. Y a ti te amamos, Señor Jesús, sobre todas las cosas, porque tú eres especial para con nosotros. Oh, Dios mío, Dios mío, en esta mañana queremos sentirte, queremos sentirte, queremos sentirte, y ese es nuestro anhelo en nuestras vidas, Señor Jesús. En esta mañana, Señor Jesús, te pido de una manera especial por el grupo de alabanza, Señor Jesús, esos que te van a servir en esta mañana, tú sabes quiénes son, Señor Jesús. Te pido que tomes sus mentes, sus corazones, Señor Jesús, y úsalos, Señor Jesús, porque ellos son tus vasos y tú los has escogido en esta mañana. Y tú puedes hacer grandes cosas a través de la alabanza en esta mañana. El que va a dirigir, Señor Jesús, úsalo grandemente. El que va a coletar la ofrenda, úsalo grandemente. Y el que va a escuchar, mi buen Dios, ábrele su corazón, su entendimiento y su mente, para que todos juntos, Señor Jesús, nos gocemos en tu presencia de una manera especial, porque a eso hemos venido y a eso hemos venido, Señor Jesús, a sentirte, a sentirte, porque tú eres el motivo de nuestro vivir, Señor Jesús, porque tú eres el motivo al que hemos venido en esta mañana, Señor Jesús. Si usted quiere aplaudirle, en esta mañana está en toda libertad, en esta mañana, Él está en medio nuestro, y Él se mueve aquí, solo espera que tú le abras ese corazón, y le digas, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi vida, y haz la obra que tú tienes que hacer. Soy un siervo tuyo en esta mañana, haz conforme a tu voluntad, mi buen Dios. Yo solo sé, Señor Jesús, que mi vida sin ti no tendría ningún sentido, Señor Jesús. Yo en esta mañana no tengo nada que reprochar de mí, Dios, yo solo quiero decirte que tú eres lo mejor que hay en mi vida, Dios mío. Yo solo quiero decirte que tú me has dado tanto, Señor Jesús, y las cosas malas, Señor Jesús, para mí no cuentan en esta mañana, solo cuenta tu bendición, Señor Jesús, porque tus bendiciones son más grandes que todas las cosas que hay en la tierra, Señor Jesús, porque tu amor es más maravilloso que todo lo que hay aquí, Señor Jesús, en esta tierra. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste y moriste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús, te pido tu dirección, Señor Jesús, en esta mañana. Te pido tu dirección en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, fueron pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. por los pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla y estamos aquí con una misma visión para un nuevo siglo, una generación que predica a Cristo sola en oración clamando por su herencia. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecerán Señor de los señores, no importa el precio, salva nuestra suencia. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. por unos ojos que no amaron sus vidas más que a ti. Estamos aquí Estamos aquí Nuestra antorcha brilla Estamos aquí Con una misma visión para un nuevo siglo y generación que predica a Cristo sola en oración clamando por su herencia. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecerán Señor de los señores, no importa el precio, salva nuestra suencia. Nuestras posesiones, Nuestras posesiones, nuestros corazones, pertenecerán Señor de los señores, no importa el precio, salvó nuestra suencia. Salva nuestra suencia. Salva nuestra suencia. Las barcas y las redes Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te quiero conocer. Aleluya, Señor, yo te quiero conocer. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Listas hoy están, las blancas y las ruedas, listas hoy están. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo te quiero conocer. ¡Oh, Dios, 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 Llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu plado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos, diventa mis heridas, porque sólo tú sabes consolar. Llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu plado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos, diventa mis heridas, porque sólo tú sabes consolar. Porque soy una oveja, oveja de tu plado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos, diventa mis heridas, porque sólo tú sabes consolar. Porque sólo tú sabes consolar. Porque sólo tú sabes consolar. Tómame en tus brazos, diventa mis heridas, con el propósito de estar junto a ti. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Carta de los Romanos, capítulo 8, verso 28. Saluda a todos los que están a través de internet. Amén. Vamos a leer hasta el verso 39. Amén. 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 Dios mío, en esta mañana te pido de una manera especial que te manifiestes en este lugar con tu poder, Señor Jesús. Haz la obra conforme a tu voluntad en esta mañana con los que estamos aquí, Señor Jesús. Porque hemos venido sedientos, Señor Jesús, de escuchar tu palabra en esta mañana, Señor Jesús. A ti te pido la dirección de este servicio, Señor Jesús. Maravilloso Jesús, tan mujer de Jesús. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echado a la mar quien nos perseguía, y de este caballo echó a la mar. Echado a la mar quien nos perseguía, y de este caballo echó a la mar. Echado a la mar, los cargos de tu arabo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Señor. Mi Padre es Dios y yo le exalto Me echó a la mar los carros del paraón Gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Me echó a la mar que nos perseguía, vinete caballo Me echó a la mar, me echó a la mar que nos perseguía Vinete caballo, me echó a la mar Me echó a la mar los carros del paraón Gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria al Señor Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Me echó a la mar los carros del paraón Jesús, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exaltaré Mi Padre es Dios y le exaltaré Me echó a la mar los carros del paraón Jesús, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria al Señor El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Señor No temeré al pelear, com a marcha de mones gal canados No temeré al pelear, com a marcha de mones galvan No temeré al pelear, com a marcha de mones galvan En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. ¡Oh sana, oh sana, al Hijo de David! 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 Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. ¡Oh sana, oh sana, al Hijo de David! ¡Oh sana, oh sana, al Hijo de David! En el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Cuidado, como la que vive, que estarás tú velando, como la que vive, que estarás tú velando, como la que vive. En el altar de Dios, el fuego está encendido, nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estás superando como las diez vírgenes, estarás superando como las diez vírgenes. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban perseguidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban perseguidas fueron con él. ¡Ay! Quiero usted darle un aplauso al Señor de nuestro amor. El destino de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza de nuestro amor. Tu eres grande y tu eres arraigoso, Señor Jesús. Gracias, porque te podemos sentir en nuestras vidas, Señor Jesús. Maravilloso Jesús, grande y tu eres arraigoso. Gracias, Señor Jesús. ¡Ven mi pizajera! ¡Ven mi pizajera! Y doy, misioneros, your chance. Hoy es un culto misionero, amén. ¡Ven mi pizajera! ¡Ven mi pizajera! ¿Cuántos están alegres por esto? ¡Aleluya, amén! Quizás a veces nosotros miramos los misioneros. ¿Y la mítica, por un don misionero? ¡Mantrura! ¡Mantrura, don Jehor, en Tejor! Y pensamos que ellos no trabajan duro. Pero la labor que ellos hacen es bonita y la más dura que hay, yo creo. ¡Menderas, yo, son don Berkar, de Esturo, ¿va qué? Dios me ha dado la oportunidad de viajar con mi hermano Álvaro. ¿Y el hartillo tiene océano en mi amigo Álvaro? Una semana. En veca. Y es como si hubieras trabajado un mes sin descansar. Y de vez que vara, tú has trabajado en un mes, un hel mes. Ellos necesitan nuestra oración. De necesitan nuestra oración. Porque el Señor les da fuerzas. Dóguis que hay de un kraft. Fuerzas espirituales. Kraftiga, andliga kraften. Y también carnales. O, también físicas. Porque este cuerpo se desgasta. Para dejar el cuerpo, es lite seis. Cuando este cuerpo duerme, cuatro o cinco horas al día. ¿Después de seis meses, eso se siente? ¿Después de seis meses, eso se siente? Yo les voy a invitar a que se coloquen sobre sus pies. ¿No se ha visto poder? Y vamos a orar por los misioneros. ¿No se ha visto por los misioneros? Por los países nordicos. Por las nordicas länder. Yo recuerdo hace aproximadamente unos dieciséis años atrás. Yo me acuerdo hace aproximadamente unos dieciséis años atrás. Yo me acuerdo hace 16 años atrás. Estaba yo recién bautizado. Y yo nidligen döps. Pasaron repartiendo unas banderitas. Y de en kyrkan, en doll, de lemnar de flaggor. Dijeron que cojera una. Y de sabían que cojera una. Yo cogí dos. Y tú, dos. Y hasta el día de hoy, sigo orando por aquellos países. Y el Señor me ha dado la oportunidad de conocer hermanos y amigos de esos países. Y el Señor es tan bueno que me ha puesto también la carga de orar por los hermanos de esos países. Y yo no me arrepiento de orar por ellos. Ni de seguir orando por estos países. Y si usted hoy quiere hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, yo quiero orar por Suecia. Y orden. Hazlo. Soberano y eterno, Dios. En esta mañana estoy ante ti una vez más, Señor Jesús. Para decirte que tú eres grande y que tú eres maravilloso. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir de una manera especial por estos países nórdicos, Señor Jesús. Esos hombres y mujeres que llevan tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que les des fuerza, Señor Jesús. Espirituales, Señor Jesús. Que les des entendimiento, Señor Jesús. Sabiduría, Señor Jesús. A sus familias, Dios mío, llénalas, Señor, de conocimiento. Para que ellos puedan ser ese apoyo, Señor Jesús. A nuestros misioneros, mi buen Dios. Sabemos que sin ti ellos nada son, Señor Jesús. Por eso a ti en esta mañana clamamos, Señor Jesús. Dale fuerza, dale fuerza, Señor. Dale fuerza, Señor Jesús. Que no se cansen, Dios mío. Aumentales esas fuerzas como la del búfalo, Señor Jesús. Bendíceles allí donde estén, Señor Jesús. Dale consolación, Señor Jesús, si están tristes, Señor. Dale, Señor Jesús, el refuerzo necesario a sus vidas, Señor Jesús. Quizás ellos se cansan, Señor Jesús. Pero quiero, Señor, que ellos sientan que hay un pueblo que ora también por ellos, Dios mío. Y que también lo llevan las oraciones y que también nos preocupamos por ellos de una manera especial, mi Dios. Dios mío, no los dejes caer, Señor Jesús, en la tentación. No los dejes caer, Señor Jesús. Levantales, Señor Jesús. Multiplica sus fuerzas, Señor Jesús. Y los que estamos aquí en esta mañana, Señor Jesús, prepáranos de una manera especial para que podamos hablar allí afuera de tu palabra, Señor Jesús. Que podamos, Señor Jesús, explicar tu nombre en sueco allí en el torio, Señor Jesús. Que podamos, Señor Jesús, decirles que tú eres el único salvador y que fuera de ti no hay salvación. Que tú eres nuestro único refugio, Señor Jesús. Y también el de ellos. En esta mañana te entrego los países nórdicos, Señor Jesús. En esta mañana esos países son tuyos, Señor Jesús. Capacita hombres y mujeres y niños, Señor Jesús. Que puedan hablar de ti, Señor Jesús. Que puedan llevar este evangelio, Señor Jesús. Y que lo puedan llevar de una manera correcta, Señor Jesús. Que lo puedan llevar como está en tu Biblia, Señor Jesús. Con claridad, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús. 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 Yo diré Lo que usted acaba de hacer Es un compromiso con Dios Antes yo no cantaba Este coro, el pedazo que dice Heme aquí, envíame a mí Porque yo sabía que eso es un compromiso Que uno lo hace con Dios Ahora lo canto con libertad Porque no necesitamos de ir a otro país Sino allí afuera Nuestro vecino También necesita de la palabra de Dios Y si su vecino No sabe que usted es cristiano Hágaselo saber Amén Voy a invitar a mi hermana Que nos entone un himno Congregacional Entre tanto Que nuestra hermana Pili Nos coleta la ofrenda Esta ofrenda Tiene un propósito especial Amén Yo he visto cuál es ese propósito Por eso cuando doy la ofrenda De los misioneros Lo hago con gusto Con amor Y sé que esto Ayudará a muchos Que vengan a conocer más del Señor Amén ¿Cuántos tenemos una alabanza Para el Señor? Gloria a Dios Amén Bueno vamos a seguir cantando Alabando Para nuestro Amén Vamos a cantar el himno Doscientos Yo quiero trabajar por el Señor Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en sus palabras Y su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña En la viña del Señor Si tu anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado Libertad Conducirlos a Jesús Nuestra guía Nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Hombrero de valor Confiado en el poder De salvador El que quiera trabajar Trabajar y orar Trabajar también lugar En la viña del Señor Si mi anhelo es orar En la viña del Señor Si mi anhelo es orar En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar Trabajar y orar En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar En la viña del Señor 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 Dios ¡Gracias! 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 y un tesoro eterno tendrás en él se escoge su amor toda lengua confesará que es Dios las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él se escoge su amor Ven, es hora de adorar, ven, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios, ven. Ven, ante la majestad de Dios, ven, ante su trono estamos. ¿Cuántos tienen sus padres aquí? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Va a pedir que se pongan en 10? ¿Y también los que no son padres? Uno es madre, pero es lo que ella cree. ¿Amén? ¿Amén? ¿Va a decir una cosa? ¿Hay algunas sillas que están decoradas aquí? ¿Qué es los padres? ¿Y los padres deben saber que estas sillas son para nuestros hijos? ¿Y le debemos enseñarles que vengan hacia adelante y se sienten? ¿Tranquilitos? ¿Amén? 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 ¿Y los padres deben saber que estas sillas son para nuestros hijos? ¿Te invitarán a todos los niños para que vengan aquí? ¿Vamos a cantar con ellos? ¿Amén? ¿Y después de que hayamos cantado? ¿Vamos a orar por ellos? ¿Amén? ¿Amén? Vamos a ayudarles a cantar A hacer las mímicas 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 Amén A hacer las mímicas 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 Amén A hacer las mímicas 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 nuestro Dios es grande y maravilloso y cuida de nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro en el Evangelio voy a intentar ir un poco rápido porque son solo tres hojitas llenas entonces voy a tratar de ser conciso para que entendamos todos vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15 y necesito dos hermanos que me ayuden a buscar que sean veloces para buscar en la Biblia Lucas 15 el verso 11 a ver los dos hermanos que me van a ayudar a buscar que sean buenos para buscar en la Biblia hoy es escuela dominicana y no va a la escuela a aprender entonces hay que escudinar la escritura como dice la misma escritura por eso les digo que me ayuda porque es difícil con el micrófono en una mano y buscar con la otra mano en su vida Lucas capítulo 15 el verso 11 amén que tiene como título parábola del hijo Prodi amén voy a leer una porción y luego continuaremos amén dice la palabra del Señor también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos podemos ponernos en pie amén como señal de reverencia Lucas capítulo 15 el verso 11 amén los niños también podemos ponernos en pie amén vamos a leer la palabra de Dios amén las hermanitas están aquí adelante se ponen en pie por favor bueno dice la palabra del Señor también dijo también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de mis bienes que me corresponde y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo y sus bienes viviendo perdidamente amén bendito Dios y Padre eterno le damos gracias Señor Jesús en esta mañana por tu misericordia y tu amor a Cristo porque nos permite Señor venir a escuchar tu palabra Señor te has venido Señor tocando nuestro corazón Señor haciéndonos sensibles a este momento Señor Jesucristo a través de la alabanza Señor a través de la oración Señor Jesús te pido Señor que tu palabra haya cabida en nuestros corazones Señor Jesús para que obre Señor para que crezca Señor con esa semilla maravillosa que es oh Santo Dios danos entendimiento Señor Jesús danos entendimiento Cristo poderoso Aleluya Amén ¿cuántos dan gloria a Dios? gloria a Dios ven mil prisas herren herra till you bueno hermanos pueden tomar asiento eh ¿dónde están los dos que me iban a ayudar a buscar? que sean bien duros para ustedes que sean rapidísimos el que los encuentre primero vamos a hablar hoy bueno hoy es un culto misionero ¿cierto? y aquí es un tema bastante misionero y es acerca del arrepentimiento ¿amén? el arrepentimiento es algo muy importante a veces nos preguntamos ¿qué debo hacer para ser salvo? hermano Carlos ¿qué debo hacer para ser salvo? y el hermano Carlos me dirá bautícese en el nombre de Jesús el hermano Carlos me dirá arrepiéntase ¿cierto? porque antes de ser bautizados hay que arrepentirse ¿cierto? este arrepentimiento es algo que es un paso fundamental hacia la salvación cuando llegamos a la iglesia cuando nos hablamos de Cristo nosotros decíamos mira aquí yo soy una persona buena yo no le hago daño a nadie ni molesto a nadie ni le digo nada a nadie ¿amén? y nos creíamos buenos pero ¿de qué me voy a arrepentir? yo era uno de esos yo no he sido una persona pues mala mala persona no le he hecho daño a nadie ni ninguna de esas cosas y yo pensaba entre mí ¿de qué me voy a arrepentir? ¿qué acaso yo qué he hecho malo? yo no he hecho nada malo en la vida pero no tenía razón ¿amén? porque es que el arrepentimiento es algo que transforma al hombre transforma su moral y no lo transforma por fuera sino lo transforma por dentro ¿amén? cuando Dios llega al hombre y empieza ese proceso del arrepentimiento el hombre comienza a cambiar no por fuera sino por dentro ¿amén? porque sabemos que a veces una fruta se ve bien por fuera y por dentro está dañada ¿amén? y tengo un ejemplo de esto en la finca había como seis árboles no sé si conocen un árbol que se llama balú da como unos fríjoles grandes que se comen el árbol tiene espiritas bueno el árbol los seis árboles se veían buenos estaban verdes y bonitos y me dijo un hermano me dice hay que cortar esos árboles ¿por qué? si están buenos ¿cómo vamos a cortar los árboles? están malos dice no no lo puedo creer dije bueno vamos a cortar uno y efectivamente estaban podridos por la mitad por fuera estaban verdes serían bonitos y hasta daban frutos así para comer pero por dentro estaban podridos por eso la transformación del hombre tiene que empezar desde adentro no por fuera porque muchos se visten de oveja y por dentro son lobos ¿amén? entonces la transformación del hombre empieza por dentro una cosa ahí viene otro 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 factor y es que a veces confundimos arrepentimiento con conversión ¿amén? y son dos cosas diferentes ¿amén? el arrepentimiento es dejar de andar en lo que yo estaba darle una vuelta a mi vida y ya la conversión es hacer conforme a lo que Dios dice ¿amén? volverse a Dios con todo por fuera y por dentro ¿amén? la conversión a veces se nota no tanto en lo exterior sino la conversión se nota por dentro ¿amén? esto es complicado uno ve mucha gente arrepentida y convertida y uno se da cuenta ayer hablábamos acerca del fruto ¿cierto? que hay que dar un fruto y por los frutos los vemos ¿amén? ponernos un saco o una corbata no nos hace santos ponernos un saco y una corbata no nos hace convertidos ¿amén? lo que nos hace convertidos lo que nos hace ser que estamos realmente en el camino de Dios es hacer las cosas de Dios ¿amén? ¿cuánto da gloria a Dios? gloria a Dios ¿y quién hace esto? no es otro que el Espíritu Santo ¿amén? el Espíritu Santo de Dios es el que hace que el hombre se arrepienta el Espíritu de Dios es el que nos convence a nosotros de que somos pecadores cuando yo estaba en ese tiempo que me hablaban del Señor y decía ¿de qué me voy a arrepentir? el Espíritu de Dios llegó a mi vida y comenzó a a hablar y decirme no estás fallando en esto en lo otro en aquello de verdad soy pecador porque en la Biblia dice que no uno es justo ¿amén? entonces resumiendo el arrepentimiento es hacer un alto en el camino ¿cuál camino? pues el camino del pecado porque digamos que vamos hacia allá sin Cristo vamos para allá y para allá es la muerte pero un día nos hablan de Cristo y empezamos a girar a girar a girar a girar y empezamos a irnos hacia la vida que es Cristo ¿amén? en ese momento es que nos arrepentimos es decir dar un giro de 180 grados a nuestra vida ¿amén? una vez escuché por allá una predicación y decía vamos a darle un giro de 360 grados a nuestra vida si le da 360 grados queda andando para el mismo sitio ¿amén? son 180 grados que hay que darle a nuestra vida devolvernos porque íbamos hacia la muerte ¿amén? ¿cuánto dan gloria a Dios? gloria a Dios en este camino cuando empezamos a darnos la vuelta empezamos a ver cosas importantes ¿qué cosas empezamos a ver? que ese camino que íbamos llevando no es tan bueno como parecía es doloroso y termina en la muerte ¿amén? y por eso es que nos devolvemos hacia Dios porque nos damos cuenta si usted va hacia un abismo en la oscuridad y de repente se da cuenta que hay un abismo ¿usted sigue hacia adelante? no creo ni loco que uno fuera habría que ser suicida para tirarse ese abismo pero no así era el pecado nos llevaba hacia un abismo pero el Señor nos dio su luz nos dimos cuenta y nos devolvimos ¿amén? ¿cuánto dan gloria a Dios? gloria a Dios y es que Dios es tan bueno que hasta la personalidad no la cambia ¿amén? cuando uno está en el mundo sin Dios y sin perdón uno es orgulloso uno es ¿cómo se dice? mala gente altivo quizás selectivo en tratar a las personas y muchas cosas así pero con Dios hay una cosa totalmente especial que hace en uno ¿cierto? nos cambia la mente nos cambia el corazón nos sentimos avergonzados por lo que hacíamos ¿amén? ¿o cuántos no sienten vergüenza de los que hoy están aquí ya convertidos? ¿o se sienten orgullosos de lo que hacíamos? yo no me siento orgulloso de lo que hacía tampoco hacía cosas malas pero tampoco hacía cosas que le agradaran a Dios ¿amén? y no me siento orgulloso y cuando hay que contarla se cuentan para testimonio y duele no es fácil decir estoy a punto de perder a mi esposa y no estaba haciendo nada que se pareciera raro tan raro hacía los ojos de los hombres pero estaba haciendo cosas que no eran bien ¿amén? ¿cuántos le preguntan qué estaba haciendo? estaba emplastado en un videojuego ya hace años como hace como viejo hace como 10 años sí, hace como 10 años estaba emplastado en un videojuego y esto me estaba alejando de la familia a veces pensamos que hay que tener hay que ser alcohólico hay que ser drogadicto hay que vivir con mujeres para alejarse de la familia no un simple videojuego te puede alejar de tu familia ¿amén? un simple los amigos así no hagan nada malo pero si te sacan de la casa y te alejan de tu familia ¿y quién los mandará? ¿se da Dios que los manda para que se despede a tu hogar? pues no creo ¿amén? entonces yo me di cuenta y hoy me duele haber perdido tanto tiempo en estas cosas pero la cuento y la doy como testimonio porque Dios nos sacó de allí de ese de ese abismo porque estábamos allá ya estábamos con medio medio cuerpo allá adentro pero nos sacó y yo me arrepentí de todas esas cosas y duele 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 mucho cuando uno se da cuenta que el diablo lo ha manipulado a uno duele mucho cuando uno se da cuenta que el diablo lo ha cogido a uno como un juguete nos sentimos libres y decimos soy libre yo puedo hacer lo que quiera y eso es mentira tú no puedes hacer lo que quieras estás condenado a hacer lo que el mundo te diga amén en cambio en cambio en Dios si eres libre Dios no te obliga a hacer nada Dios te quiere como eres no como eres como pecador porque Dios ama al pecador y quiere que se convierta pero cuando tú le entregas la vida al Señor y te arrepientes ya tú eres otra nueva persona y Dios te ama Dios te ama de todas maneras amén por algo murió por nosotros en la cruz pero ya no tienes que fingir ya no tienes que decir o hacer para agradarle al mundo sino a Dios amén todo esto sucede gracias al arrepentimiento que es el primer paso para empezar a llegar en el camino de la salvación amén reconocernos pecadores dígame en el que sea pecador amén todos somos pecadores la Biblia dice que no hay ni uno justo yo soy un pecador ay ahora esto es un pecador si cometemos pecados que a veces ni cuenta nos damos amén por lo tanto somos pecadores todos el único santo se llama Jesucristo amén por lo tanto todos nosotros somos pecadores y no reconocerlo ya es hasta pecado porque es decir yo no soy pecador es decir yo soy como Cristo soy Cristo que fue el único hombre que no tuvo pecado amén entonces el arrepentimiento es reconocer que hemos pecado darnos la vuelta empezar a caminar en el camino de la salvación hacia Dios del momento en el momento en el momento en que empezamos a devolvernos en nosotros nacen cosas casas especiales los que han sido bautizados se han dado cuenta que cuando entendieron le prendió la bombillita a uno soy un pecador ahora que tengo que hacer y preguntan hermano que tengo que hacer ahora ya reconocí que soy pecador bautícese en nombre de Jesús cierto que sí uno pide bautismo cuando uno ha entendido esto y se da una cuenta que uno es pecador y eso ya es arrepentimiento amén soy pecador Dios mío ayúdame porque si vienes hoy me quedo amén hay personas que son duras 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 y se les predica durante años y no entienden hay personas que son más sensibles a la palabra que les predica tres veces y entienden el Señor les da entendimiento amén por eso decía nuestro hermano Florentino hace unos días lo que debemos pedir es entendimiento amén porque sin el entendimiento nada hacemos sin el entendimiento nada entendemos amén arrepentimiento que bonito es arrepentirse ¿cierto? siente uno dolor pero también uno descansa ¿cierto? quiero decir cuando uno regaña a los hijos a eso no les habla fuerte no hagas eso vete para allá compórtate a mí me duele y me arrepiento de hablarle duro porque no sé no me gusta hablarle duro y siento dolor pero yo bueno Señor es parte de ser padre ¿cierto? pero nos duele ¿cierto? y no arrepiento a él yo te amo lo hago por tu bien amén ¿cuántos papás hacen esto? ¿cuántos? amén ¿cierto? si uno reprende al muchacho tiene que decirle ¿por qué? para que mi papá me pega o me maltrata o me invita ¿por qué lo hacen? ¿qué es decirles por qué? amén ¿ustedes creen que hay arrepentimientos verdaderos? ¿y que hay arrepentimientos falsos también? hay arrepentimientos falsos y otros que son realmente verdaderos un arrepentimiento falso no da para la salvación no da para salvarse porque para salvarse hay que hay que arrepentirse de verdad amén hay que reconocer hay que sentir y sentir el dolor de haber ofendido a Dios amén y su corazón tiene que ser regenerado pero en cambio un un arrepentimiento falso no llega a crear eso es temporal es como como de de momento por las circunstancias amén podemos decir algo así no han visto cuando yo no creo en Dios y en un momento de decir complicado de la vida dicen ah digamos un accidente ay Dios mío ¿cierto? ahí si se acuerdan de Dios hay como un arrepentimiento pero eso es momentáneo es por las circunstancias amén y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de arrepentimientos falsos si ustedes abren su Biblia en Éxodo 9.27 30 allí encontramos a Faraón encontramos a Faraón ¿cuántos conocen a Faraón en la Biblia? era buena gente ese hombre era una bendición ¿cierto? no no era era un hombre malvado que estaba esclavizando al pueblo de Israel los estaba asesinando estaba haciendo de todo con ellos amén y Dios para liberar a su pueblo entonces empieza a enviar unas plagas ¿cierto? envía unas plagas envió 10 plagas y este hombre el Faraón el Señor le enviaba la plaga libera a mi pueblo y le enviaba una plaga ¿y qué hacía Faraón? ¿lo dejaba ir? no ¿cierto? en algunas ocasiones decía no no ya señor señor ya para esto para esto dime Éxodo 9 27 el 30 entonces Dios enviaba la plaga enviaba la plaga y este hombre decía no no señor ya calma todo esto y yo dejaré ir a tu pueblo me arrepiento ¿y qué pasaba el otro día? volvía ¿cierto? dice la palabra entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo he pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más y le respondió Moisés tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová y los truenos se harán una hora más y le han hizo para que sepas que de Jehová es la tierra bueno varias veces se arrepintió este hombre pero fue un arrepentimiento verdadero no fueron las circunstancias ¿cierto? como les decía ahora a veces los más ateos en el momento de la dificultad ay señor ahí si le sale Dios y así sucede muchas veces sentimos que nuestra va a pasar algo y mi gente no va a arrepentir pero eso no me voy a arrepentir que lo pensamos no que lo sentimos ¿amén? entonces Faraón ¿cuál fue su fin? si se hubiese arrepentido verdaderamente Dios le habría no le habría bueno al hombre no le hubiera pasado lo que le pasó no hubiese perecido ¿amén? porque Dios es justo Dios es justo pero este hombre la hizo una y otra vez y no se arrepintió de verdad y con Dios no se juega ¿amén? con Dios hay juicio ¿amén? ¿cuánto da gloria a Dios? entonces las plagas las circunstancias hicieron que Faraón tuviera un arrepentimiento falso fueron las circunstancias hubo otro hombre un rey Saúl Saúl también tuvo arrepentimiento falso Dios ahí en Primera de Samuel Primera de Samuel capítulo 15 el verso 24 al 30 nos habla de que Dios esto incluso lo predispó hermano Frentino hace unos días de que Dios envió al pueblo de Israel a acabar con todos los amalecitas les dijo que acabaran con todo con todo con todo es con todo ¿amén? pero el pueblo de Israel a la orden de Saúl tomaron los becerros gordos cogieron las cosas más buenas destruyeron lo flaco y ahí dice la Biblia lo que no estaba bueno lo destruyeron pero se quedaron con todo lo bueno y luego cuando Dios le habla al profeta el profeta le dice vaya dígale que yo lo voy a quitar de rey porque ha desobedecido aquí viene un arrepentimiento falso de parte de Saúl dice señor primera de Samuel capítulo 15 verso 24 a 30 entonces Saúl le dice a Dios que al profeta que va a sacrificar a Dios estas cosas que él había tomado pero lo hizo con la intención realmente de sacrificarlo a Dios no y aparte es que él no tenía que coger nada amén ya había otros deseos en su corazón estaba arrepentido no, no el señor como así me va a quitar de rey vamos a sacrificar eso no, Dios no quiere eso Dios quiere obediencia no que haya arrepentimientos falsos amén en nuestra vida no puede haber eso para alcanzar la salvación debemos arrepentirnos de verdad de corazón amén ¿cuál fue el fin de Saúl? muerto desechado por Dios amén hay otro otro personaje aquí en la Biblia todos los conocemos se llama Judas amén ahí en Mateo 27 versos 3 y 5 Judas tiene algo muy especial traicionó a Cristo traicionó al Señor y eso es lo que pasa a veces cuando nos dejamos usar del diablo amén porque el diablo entró en él y él se dejó muchas veces entonces el diablo va a querer entrar a nuestras vidas va a querer entrar a mi vida a su vida a la vida de mi hijo por eso es que debemos estar firmes en el Señor bien firmes ¿cierto? si no estamos firmes entonces viene el diablo y nos pone pensamientos y nos pone pensamientos raros contra nuestros hermanos contra mi esposa contra mi esposo y entonces empieza la destrucción no de la iglesia sino de usted mismo porque le ha dado cabida al diablo amén ¿les ha pasado? ¿no? ¿a ninguno le ha llegado un pensamiento por ahí raro? pues a mí sí a mí sí me ha llegado muchas veces muchos pensamientos raros y cosas y serán de parte de Dios yo no creo más bien es el diablo que nos llega y nos lanza un dardito por ahí y nos da ¿porque nos falla la fe? no porque es que Dios es el que permite todas estas cosas amén Dios permite que ser probados de vez en cuando amén a ver que es lo que tanto hablamos decimos es que yo soy mi fe es poderosa y nos llega un pensamiento es que el hermano ¿qué es lo que está en el hermano? y de ahí se nos va dañando todo amén no nos dejemos del diablo no dejemos que el diablo nos entre como a Judas amén él andaba con Cristo imagínense imagínense es que iba ahí al lado del Señor y el diablo le metió cuanto más nosotros que estamos con el Señor en espíritu y el diablo nos espera atacar constantemente amén no te dejes hermano Judas traicionó al Señor y cuando se lo cuenta y le llevaban preso fue allá a los sacerdotes y les tiró a las maneras y les devolvió a las maneras ya no volía ese era un arrepentimiento falso se asustó uy ¿qué pasó? fue el momento la circunstancia que él le hizo que se arrepintiese no fue del corazón quizás diría van a acoger a mí también quizás diría Jesús ¿qué va a hacer Jesús conmigo? no se arrepintió pero no fue de verdad amén ¿cuál fue su fin? se colgó ¿cierto? terrible siempre que desobedecemos a Dios y la Biblia la esclare dice que la paga del pecado es muerto ¿cierto? desobedecer a Dios eso de la desobediencia es pecado es incluso el pecado número uno empezó desde Génesis ¿cierto? la desobediencia nuestro arrepentimiento tiene que ser verdadero por eso digo si no hay dolor no hay arrepentimiento no hay arrepentimiento por eso ponía a los que tenemos hijos y los regañamos a veces le damos un chancletazo que uno siente algo por dentro porque no le duele haberle pegado mi hijita mi hijita duele hay arrepentimiento de verdad pero si no le duele nada me da igual le doy otra vez el arrepentimiento con Dios tiene que ser genuino tiene que haber dolor se tiene que sentir que lo que ha hecho ha ofendido a Dios amén el arrepentimiento verdadero ya hablando el arrepentimiento verdadero no es con esto amén no son obras amén es algo que involucra todo nuestro ser no delante de los hombres sino delante de Dios amén no es hacer cosas no es obrar hacer los demás es algo dentro de mí amén tiene que involucrar toda nuestra vida nuestro sentimiento amén tiene que conmovernos cuando usted llora delante de la presencia del Señor ¿por qué llora? ¿por qué Dios le toca? ¿por qué está sentimental? ¿por qué? amén no es venir y llorar delante de Dios ¿por qué sí? porque una cosa es el emocionalismo y hay que tener cuidado con esto uno se vuelve emocional escucha una canción y le pone a llorar ¿por qué? ¿es la canción? si verdaderamente se parte de Dios uno se conmueve con cualquier canción llora orando usted se conmueve con la necesidad de su hermano amén se la siente suya eso es cuando hay un verdadero arrepentimiento que se sentía entre cosas que no sentía antes cuando usted llega a la presencia de Dios y estamos orando por el perdón para que el Señor nos perdone para que usted siente algo en su corazón y ahí es donde está el verdadero arrepentimiento amén es lo que llega muy profundo si uno es así por encimita es que tiene que ser profundo amén y qué es lo que hace que usted se convierta qué es lo que hace que usted se arrepienta la palabra de Dios amén por eso hay que estar muy atento a la palabra quise hacer una predicación que dure 45 minutos Dios le habló dos minutos y eso es suficiente porque si esos dos minutos eran para usted tómelos tómelos y guárdelos en su corazón amén para que incluya la palabra del Señor en su vida amén hay en la Biblia arrepentimientos verdaderos muy verdaderos conocen al Rey David la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y cuando leemos estudiamos a David nos damos cuenta que era un hombre que tenía muchos muchos muchísimos y hasta piensa cómo está mejor que David claro usted lee y hizo tantas cosas pero dice que era conforme al corazón de Dios ¿por qué sería esto? porque cuando en nuestra vida está lo primero es Dios y hacer para Dios y hacer para Dios y hacer para Dios y que sea guiado por Dios pero la vida y las circunstancias y todo no lo permiten muchas veces entonces nuestro corazón está de acuerdo al corazón de Dios amén a veces uno quisiera hacer tantas cosas pero no puede a veces uno quisiera no sé entregarlo todo pero no puede amén pero si en tu corazón está eso es como a David ¿cierto? a David las cosas no se le dieron muy bien en muchas ocasiones pero ahí estaba Dios amén y cuando cometió pecado ¿quién se acuerda del pecado de David? ¿se acuerdan? por allá miró una muchacha que no debía ¿cierto? cuando uno lee este pasaje de la Biblia uno le entra algo ¿no? una nostalgia como un dolor uno dice este hombre de Dios ¿cómo va a hacer esto? pero de allí en el Salmo 51 que ustedes leen él se arrepiente este Salmo es muy conmovedor ¿amén? es un Salmo 51 habla del arrepentimiento de David y no fue un arrepentimiento superficial me dijo ay Señor me arrepiento no es que llega David y entonces llega el profeta y le dice a David ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones levántame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado qué dolor ¿no? y luego confiesa todo lo que tenía por dentro Señor en el verso 5 he aquí en maldad he sido conformado y en pecado me consiguió mi madre se comienza a reconocer todo lo que hay dentro de sí que es lo que muchas veces no hacemos no reconocemos nuestros pecados no reconocemos lo que tenemos bien adentro ¿amén? y luego en el verso Dios dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ¿amén? y el 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás y humillado no despreciarás tú o Dios ¿amén? si ven como es un proceso de ir reconociendo nuestro pecado de ir reconociendo nuestra maldad y reconocer que Dios es el que puede borrarlo todo ¿amén? pero la Biblia es muy clara y dice que hay que llegar con un corazón contrito y humillado ¿amén? no es que a veces tenemos el corazón duro que no le entra nada y como testimonio lo tengo yo voy a preguntarle a mi esposa si yo lloraba por algo por nada duro me da igual todo y era buena gente buena gente que siempre ha sido buena gente pero entonces vea tenía un corazón como de piedra ¿qué tal persona está sufriendo? me da igual ¿qué tal cosa? me da igual duro pero un día llegó el Señor y quebrantó ese corazón y cuando mi corazón fue quebrantado cuando conocí reconocí que era pecador ahí sí lloré y lloré amargamente pues sí amargamente porque pensaba en todo eso que había me aguardado en todas esas cosas que no había dejado salir antes ¿amén? el día el dolor por lo que vencer las cosas que uno ha hecho en su vida muchas cosas malas ¿cierto? pero lo más que duele es que aunque Cristo muriendo por nosotros nosotros hacemos todo lo contrario ¿amén? y eso es lo que más duele cuando uno ora y yo sé que cuando usted ora hermano y empieza a pensar un poco en la vida de alguien que está viniendo a la iglesia y dice no, sácalo sácalo del mundo tráelos y llora de ustedes y empieza a pensar en todo lo que uno vivió y no llora no llora porque uno sabe que eso no es lo que agrada al Señor ¿amén? uno quiere que esa persona venga y se arrepienta ¿amén? entonces nuestro corazón tiene que estar humillado ante Dios no hay otra forma ¿un corazón altivo? no ¿un corazón a medias? no tu corazón tiene que estar convencido de pecado ¿amén? hay otro hay otro hombre en la Biblia se llama se llama Pedro este hombre también nos da un ejemplo de arrepentimiento verdadero ¿qué hizo Pedro? otra joyita hablándolo así negó al Señor tres veces y también andaba con él al lado suyo le negó tres veces luego lo podemos ver allí en Mateo 26 en verso 35 Jesucristo le dijo bueno antes de que cante el gallo tres veces antes de que cante el gallo me negarás tres veces y sucedió sucedió le negó ¿quién me puede leer estos versos? del 3 al 5 perdón del 75 Mateo 26 ¿desde el 75? sí el 75 no más entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente lloró amargamente ¿estaba o no estaba arrepentido? yo creo que ese estaba arrepentido ese amargamento es cuando comenzó a pensar ahí es cuando uno llora amargamente porque uno reconoce que ha sido usado que ha sido maltratado y está hiriendo al autor y creador de la vida amén podemos decir que el arrepentimiento es dejar de pecar amén y la conversión es volverse a Dios amén entonces hay que tener muy en cuenta estas cosas razones por las cuales hay que arrepentirse ¿conoce a alguien una? y la día al comienzo ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿qué dice Lucas 13.3? ¿quién lo lee? Lucas 13.3 os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente hay que arrepentirse ¿ven? esa digamos que es la razón principal si no nos arrepentimos perecemos y ya vimos los ejemplos ¿cierto? para vos Saúl Buda en cambio a los que se arrepintieron de verdad Dios les bendiga amén por lo tanto el que no se arrepienta perecerá amén todos los humanos somos pecadores Romanos 3.9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni uno amén ni uno hay justo entonces hay que arrepentirse amén y si uno continúa leyendo dice no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una haciendo inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y todos la palabra todos a quien abraza a todos ¿cierto? no dice el 99.9% no dice todos por lo tanto todos debemos arrepentirnos para no perecer para empezar en el camino de la salvación amén ¿Cristo tenía que arrepentirse? no nosotros amén solo Cristo es santo amén solo Él solo es santo Él amén vamos a leer vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 verso 21 al que no conoció pecado hablando de Jesucristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él entonces Él dice que Él no conoció pecado por lo tanto Él no debía arrepentirse amén ¿por qué le digo esto? porque a veces surgen esas cuestiones ah Jesús también tiene que arrepentirse no Él no porque Él no conoció pecado amén ¿van entendiendo qué debemos hacer para alcanzar salvación? amén ¿cierto? hay que arrepentirnos de nuestros pecados que aún no los sentimos no importa el Espíritu irá haciendo su obra amén lo importante es que usted le deje hacer al Espíritu y siempre les pongo el mismo ejemplo la casa dañada tu casa está mala se le dañó la estufa el baño las paredes están dañadas y viene una persona y se ofrece y dice mira yo te voy a arreglar todo gratis lo único que tienes que hacer es dejarme pasar ¿de quién es la decisión? ¿mía? si yo quiero que se me arregle el baño la cocina y la sala tú te vas a pasar y es gratis así es Dios Dios está hoy tocando tu puerta y te dice mira yo quiero arreglar tu vida tú vas hacia la muerte tu vida tu sala digamos tu habitación tu cuerpo todo tu vida está encaminada hacia la muerte y yo quiero llegar a ti y limpiar todo eso y llevarte a la vida déjame entrar amén está en nosotros abrir la puerta señor y que haga el trabajo amén si empezamos si usted empieza un trabajo de pintura digamos en esta habitación ¿cuánto se demora uno? o sea una semana quizás ¿cierto? entonces la obra de Dios toma su tiempo lo importante es que usted deje entrar al señor usted no va a sentir el primer día que el señor le cambió la vida porque eso sería sería un caso extraordinario amén aunque en la biblia vemos casos así ¿cierto? pero hoy en día también los podremos ver porque yo hasta ahora no he visto ni uno amén entonces el señor entrará a su vida entrará a su habitación a su cuerpo y empezará a arreglar su vida y usted empezará a sentir uy claro señor ¿por qué no te deje entrar antes? y eso es que arrepentimiento amén ¿cuánto da en gloria a Dios? gloria a Dios y los predicadores en el Nuevo Testamento le daban mucho énfasis al arrepentimiento Juan el bautista dice en Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces ya predicaban arrepentimiento en el tiempo de Jesucristo en Marcos 1.15 dice diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio amén Jesucristo dijo Mateo 3.2 y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado amén los 70 que fueron enviados Lucas 10.9 dice y saná a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios amén Pedro dijo este verso es todo el mundo lo conoce Mateo perdón Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados amén y Pablo dijo en Hechos 20.21 testificando a judíos y a genetiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo amén todo esto va ligado no estamos predicando arrepentimiento hace dos años hace diez hace veinte no eso fue desde el tiempo de Cristo porque empezó Juan el bautista porque es importante para alcanzar salvación amén no hay otra forma no hay otro camino no hay atajos para llegar a la salvación sino es a través del arrepentimiento amén a nuestro esposo a un hermano hay muchas cosas de las que arrepentirse amén no nos vamos a quedar por poquito cierto imagínense usted quedarse por orgullo no es que yo no le hablo a la hermana a Joana y se va a quedar por eso arrepiente pide que el Señor si tiene algo que lo sane amén Dios es el que sana Dios es el que quita todas las heridas del alma tenemos que arrepentirnos cada día amén aún no hemos alcanzado salvación y estamos en el camino y el camino es largo amén y que el Señor como dicen para ahí como dice el dicho en el mundo que nos cojan confesados amén que nos coja bien el Señor uno sabe hermano en este momento estamos pero en dos horas no sabemos que bonito estar bien con el Señor que bonito no solo arrepentir y ponernos bien como les decía ayer a cuentas con el Señor es cuando dicen que hay santa cena porque nos dicen hay santa cena y empieza uno a orar el Señor perdóname el Señor tiene un ser hermano el Señor ese pecado que tenía por allí el Señor no avisa y tenemos que estar arrepentidos de todas las cosas amén con corazones dispuestos sencillos humildes amén no dice la palabra el Señor allá pues en vuestros corazones ese sentir que hubo en Él amén cuánto dan gloria a Dios ahora vamos a ver que produce nuestro arrepentimiento amén ustedes creen que alguien se goza cuando uno se arrepiente se goza en la iglesia claro que sí cuando dicen hay bautismo ay que bendición gloria a Dios uno se goza pero este gozo va más allá dice en en Lucas 15 10 busquenlo hermano Lucas 15 el verso 10 ese gozo cuando alguien se arrepiente no es aquí de la tierra solamente dice aquí me lo lee Lucas 15 el verso 10 amén entonces el gozo que produce el arrepentimiento de un pecador no se siente solo aquí dentro de la iglesia se siente allá en el cielo amén porque para eso murió Cristo ahí es cuando la obra de Cristo se ve manifestada ya Cristo no murió en vano porque usted se arrepintió y quiere alcanzar vida eterna amén entonces hay gozo en la iglesia hay gozo en el cielo y cuando estamos bautizando le damos ganas de que lo tiren otra vez allá y que me bauticen porque es algo maravilloso cuando uno se arrepiente cuando uno se quita esa carga porque uno iba por el mundo como yo no sé cargado que uno como que no podía andar y uno iba al culto y le decían diga gloria a Dios y uno con la manito así porque ¿sabe por qué? porque todo lo que usted traía le pesaba para levantar la mano ahora le dicen a uno gloria diga gloria a Dios y uno dice gloria a Dios levanta uno la mano y no le da vergüenza ni le pesa amén y le dicen no salte y uno salta y le dicen no vamos a aplaudir y uno aplaude ¿sabe por qué? porque ahora está libre porque usted arrepintió de todas las cargas y todas las cargas y no se las quitó amén entonces hay fiesta en el cielo hay fiesta dentro de la iglesia cuando alguien se arrepiente amén qué bonito amén cuánto da gloria a Dios gloria a Dios es tan hermoso cuando están cantando bautizados como anda el salvador ay no le pone la piel de gallina porque es que es maravilloso cuando alguien se arrepiente cuando alguien entiende lo maravilloso del plan de salvación amén ¿qué más produce esto? produce en el creyente cuando ya el deseo de seguir a Dios amén produce deseo de obedecer al evangelio ¿cierto? de servir cuando uno se bautiza eso es el primer amor ¿cierto? ay eso no quiere estar en todas las partes ay que vamos a barrer por allí ay yo voy yo voy que vamos a sentar cosas ay lléveme hermano yo apoyo ¿cierto? qué bonito es eso le damos deseos de hacer todo le damos deseos de seguir a Cristo y eso solo cuando cuando uno claramente se arrepiente amén porque uno deja que el Señor lo tome y cuando uno se enamora del Señor y empieza a servirle es maravilloso amén entonces qué bonito es andar en la palabra qué bonito es seguir a Cristo esos son los resultados del arrepentimiento cuando uno viene al culto y a uno se ha arrepentido uno viene al culto y dice bueno vamos a ver que van a predicar ¿cierto? y dice ay sí no es una no pero vea cuando usted se arrepentió cuando ustedes están hablando con el Señor uno como que dice y ahora que el Señor hay que ir a decir uno como que se emociona hay que ir al culto hay que ya no es una carga no es un no sino no es goza venir al culto amén y dice bueno ya es jueves viernes mañana hay culto y a uno lo espera lo anhela amén ¿por qué? porque uno se ha dejado llenar del Señor amén y eso no es posible cuando uno no se ha arrepentido pero cuando uno no se arrepiente está lleno de cosas es como abrir la llave me arrepiento y se sale todo eso que no nos convenía no era bueno el Señor nos llena con su presencia amén vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 el verso 19 es la palabra así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio amén cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos andamos fresquitos ¿cierto? como les decía ayer vamos a andar por ahí diciendo no, es que me pasa una y me pasa otra no, si nos pasan cosas y con el día que no le pasen preocúpese el día que usted no tenga ninguna preocupación como que un enemigo no lo ataca preocúpese ¿sabe por qué? porque usted ya está lejos de Dios ya al enemigo no le interesa molestarlo a usted porque usted ya está lejado solito del Señor amén pero cuando uno está bien cerquita al Señor así bien pegadito el enemigo quiere molestarlo lo molesta lo molesta lo molesta lo molesta para ver que es para que su fe le falle amén entonces que bueno que le pasen cosas sabemos que detrás de cada problema de cada necesidad de todo eso hay una gran bendición amén sabemos que Dios es justo es bueno amén entonces cuando estamos en Cristo vienen todas las cosas pero estamos gozándonos ¿cierto? viene uno aquí al culto y se goza y se va para la casa contento y vamos meditando en la palabra y ¿quién me recuerda que se predicó la semana pasada? ¿no? que el barro pretino le daba sed de leche le daba sed de gaseosita ¿se acuerdan? de hambre de sed y del hambre ¿cierto? espiritual ¿cierto? entonces cuando uno se va para la casa meditando en la palabra que le predicaron la cosa es diferente es bonito por eso yo siempre le digo hermano viva la predicación viva no se quede solo con lo que le dijeron aquí sino váyase pensando váyase pensando en lo que en lo que se ha predicado ¿amén? ¿qué se predicó ayer? los que estaban ayer siete figuras siete figuras de la influencia cristiana y nuestra responsabilidad ¿cierto? esas cosas hay que pensarlas todo eso hay que guardarlo en nuestro corazón ¿amén? y así lo retijeramos ah yo sé que soy un embajador y ayer alguien me decía algo muy gracioso y esta mañana me levanté pensando en eso acerca del embajador hay que cuidar la imagen y esta mañana me levanté pensando en eso uno queda pensando en muchas cosas es bonito cuando uno medita ¿amén? y bueno vamos a leer en Joel capítulo 12 perdón capítulo 12 en el verso 12 hasta el 14 dice por eso pues ahora dice Jehová Joel 2 12 por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios amén que bonito cierto que sí hay que no rasgarnos los vestidos sino el corazón amén bautizarnos en el nombre de Jesucristo eso sucede cuando rasgamos nuestros corazones no yo ya no me pertenezco más yo ya en este mundo y quiero pensar en el Señor quiero pensar en mi salvación amén eso es eso es eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos y también hay promesas ¿sabía hermano? hay promesas para los que se arrepienten ¿han leído segundo libro de crónicas capítulo 7? un verso bastante conocido segundo libro de crónicas capítulo 7 el verso 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su pueblo esto quiere decir que cuando nos arrepentimos vamos delante de Dios con un corazón dispuesto y buscamos a Cristo habrá respuesta a nuestra oración amén de lo contrario podremos orar 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 pero si no hay un corazón así como dice la palabra nuestras oraciones pues desafortunadamente no tendrán respuesta amén es así a veces es complicado decirle a la gente Dios no escucha al pecador pero es que la Biblia lo dice amén si quieres que Dios te escuche hay que arrepentirse hay que buscar de él amén y es una promesa dice si se arrepiente yo lo escucho que bonito amén hay perdón de pecados amén Isaías 55 7 deje limpio su camino y el hombre invito sus pensamientos y vuelva a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar entonces hay perdón de pecados a través del arrepentimiento hay vida Ezequiel capítulo 18 verso 21 dice más el limpio y se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hicieres según el derecho y la justicia de cierto vivirá no morirá dice la palabra del Señor Ezequiel 18 21 en Dios solo hay salvación vida amén Dios ofrece esto a todo aquel que se arrepiente Mateo 5 4 Mateo 5 el verso 4 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación un hombre duro con corazón duro llorará no los que lloran son los que han quebrantado su corazón amén entonces esos nosotros los que hemos nos hemos arrepentido y los que se van a arrepentir tendrán consuelo amén y dámosle al Señor que trate con nuestro corazón que trate con nuestras vidas para que no perezcamos amén nosotros no podemos llegar delante de Dios con las manos vacías amén la Biblia dice que el pueblo de Israel cuando iban a ofrendar nadie nadie llegaba con las manos vacías hubiera un palomito o cualquier cosa de lo que tuviese llegaba y daba como ofrenda para la expiación de su pecado ¿con qué llegamos hoy nosotros delante de Dios? ¿con quién? usted le conoce se llama Jesucristo amén la sangre de Cristo ya ha apagado amén y cuando yo me venga a presentar delante de Dios tengo que presentarme con Cristo en mis manos como la ofrenda por mi pecado amén y esto le quiere decir que tengo que aceptar a Cristo y al aceptar a Cristo es porque estoy arrepentido amén entonces puedo venir delante de Dios con mi ofrenda que es Cristo que ya pagó por mí y seré entraré más bien en el camino de la salvación amén usted no quiere ser salvo yo quiero ser salvo porque escogemos siempre el camino que lleva al castigo porque escogemos siempre el camino que nos lleva a la perdición es nuestra naturaleza quizás sí ¿cierto? pero Dios tiene muchas cosas quizás leíamos al comienzo lo del hijo pródigo ¿no? nosotros teníamos todo el hombre tenía todo en el jardín de Ben con Dios pero se apartó nosotros hoy tenemos nuevamente los que hemos creído nos hemos arrepentido tenemos otra vez todo con Dios amén porque dice que a los que le recibieron ¿cómo se dice el verso? vamos a leerlo en Juan 1 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio contraestad de ser hijos de Dios y como hijos pues tenemos derecho a todo ¿o no? creo que sí ¿cierto? porque si Dios fuera un Dios malo pues no nos daría nada pero yo soy testigo de que Dios nos da todo lo que necesitamos ¿cierto? dicen Mateo 6 31 ¿qué? 3, 4 me olvido ahora los versos más buscar primeramente ¿cierto? Mateo ¿qué? 6 ¿qué? 33 33 ¿cierto? ¿y qué dice? ¿qué dice el verso? ¿quién lo lee? vas buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas serán añadidas amén ¿cierto? buscando el reino de Dios nacemos hijos y obtendremos todo de parte de Dios amén entonces la invitación en este día no la hago yo es Dios es Dios a través de de los profetas de a través de Juan a través de Jesucristo a través de Pedro a través de Pablo viene predicando el arrepentimiento y hoy lo estamos predicando aquí la invitación de Dios en este día es que pongamos nuestro corazón delante de él para que lo quebran para que el Espíritu Santo nos haga reconocer que somos pecadores amén usted por sus propios medios yo por mis propios medios yo no puedo reconocer que soy pecador amén pero el Espíritu Santo si usted lo deja obrar en su vida ese sí lo va a decir tú eres pecador tú no vas hacia la salvación tú vas hacia la pervisión tú te vas a condenar si no te arrepientes es que soy bueno no, no hay ninguno bueno ya lo vimos dice que todos tienen que arrepentirse o si no perece la invitación hoy es entregale tu corazón a Cristo entregale toda tu vida al Señor ¿qué puedes perder? nada te aseguro que lo que tienes allá afuera es basura comparado con lo que Dios te da amén lo dice el apóstol Pablo dice todo, todo, todo nada para él valía lo único que valía era Cristo amén así debe ser también nuestra vida todo lo que tenemos allá afuera ¿de qué vale? si nos vamos a condenar amén más bien dejar todo eso el Señor nos dará una vida nueva nos convertirá nos transformará lo que nos gustaba pues quizás nos guste pero ya no de la misma manera amén no pierdes nada mi Señor si te gustan los negocios este es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida servirle Señor seguirle síguele y serás salvo amén arrepiéntete y alcanzarás salvación vamos a ponernos en pie y vamos a orar vamos a decirle al Señor que nos ayude en este camino en este camino hacia la salvación quizás hoy estamos escuchando la palabra quizás ya hemos llevado tiempo caminando pero como les digo necesitamos arrepentirnos necesitamos pedir perdón amén necesitamos quebrantar nuestras vidas porque si Dios viniera hoy yo no me quiero quedar amén bendito Dios y Padre eterno hoy delante de ti Señor te damos gracias Señor Jesús por tu palabra Señor por recordarnos Señor lo grande y maravilloso de tu salvación y recordarnos Señor los pasos esenciales oh Cristo para alcanzarla pido Señor por mi hermano por mi amigo Señor por mi Señor que nos ayude Señor a entender esto Señor Jesús es importante oh Cristo Señor que nuestros corazones estén contritos humillados Señor delante de ti Señor que nuestro arrepentimiento sea verdadero oh Cristo que no sean las circunstancias Señor sino que sea el deseo Señor de seguirte Señor el entender que hemos fallado delante de ti oh Dios gracias gracias te doy oh Cristo por tu palabra por tu grande amor tu misericordia porque tú eres bueno Señor Jesucristo ayúdanos Señor a entender Señor tu plan Señor para nuestra vida tú que eres grande y maravilloso Señor Jesús llévanos Señor siempre por el camino de la verdad Señor toca nuestras vidas Señor y sálvanos Señor Jesús te lo permitimos yo quiero mantenir y habitar en tu presencia en cual para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo quiero más de ti de habitar en tu presencia me envío para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero vengar para que crezcas tú levanta mi corazón levanta mi corazón levanta mi vida levanta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero vengar para que crezcas tú yo quiero vengar yo quiero vengar para que crezcas tú sobrano de Dios sobrano de Dios gracias te damos Señor en esta tarde porque tú nos has permitido una vez más escuchar de tu palabra Señor Jesús disfrutar de su presencia Señor gracias te doy Señor Señor Jesús por este culto que se ha realizado en este domingo Señor Jesús yo te pido mi Dios que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis amigos guarda los de regreso a sus hogares de una manera especial Señor Jesús guarda sus vidas en el transcurso de esta semana Señor Jesús guarda sus familias Señor Jesús en el trabajo los niños en la escuela Señor Jesús bendíceles Señor Jesús no los dejes mi buen Dios en tu nombre te lo doy Señor Jesús gracias Señor Jesús Amén ven mi pizajera que el Señor Jesús les bendiga ricamente un saludo más lindo que el saludo de Luciano y un saludo más lindo que el saludo de Luciano